Saludos, saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día, sábado, fin de semana y hoy con información de los fichajes y rumores de la Liga MX Femenil porque estamos cerca de que inicie este torneo, la apertura 2023, prácticamente a menos de un mes y los movimientos continúan en esta rama, además de un rumor muy pero muy fuerte en torno a las Tuzas del Pachuca que como sabemos es un equipo acostumbrado a traer bombas y dentro de ello en Europa, precisamente en España, ya manejan un nombre importante seguramente ustedes ya lo vieron en la portada, una jugadora del Barcelona que ya suena, suena en México pero esto lo estaremos platicando más adelante, también hay nuevas jugadoras en diferentes equipos el caso de Ciremos Ibai es cómo va y demás cuestiones no olviden suscribirse al canal para más información en torno a la Liga MX Femenil y además dejar sus comentarios aquí abajo respecto a los fichajes que estaremos platicando porque ustedes saben que siempre los leemos y tienen la voz ya que son parte importante de este proyecto damos inicio con los fichajes y rumores de la Liga MX Femenil y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil iniciamos con el bombazo que se está platicando en torno a Pachuca Femenil y también que lo relaciona a España a una futbolista muy conocida y que recientemente ganó el Balón de Oro que evidentemente si se concreta, pues sería el bombazo en la historia de la Liga MX Femenil se ve complicado, pero bueno, ya hay una pista y esta información que la lanzó por parte de la página de Espartanas MX donde van a conocer el tema de Alexa Putellas, esta futbolista que pertenece al conjunto del Barcelona y que evidentemente temen a que finalice su contrato Pachuca o algún otro equipo se asome para invitarla, en este caso a la Liga MX Femenil como lo sucedió en su ocasión con Jennifer Hermoso esta futbolista que había terminado contrato con el conjunto catalán y que las tuzas del Pachuca se acercaron para dialogar para mostrarle el proyecto, para mostrarle lo que podía ganar acá en el fútbol mexicano y evidentemente no lo dudó para llegar al Balompié Azteca Femenil por ende, pues Barcelona ha movido las manos para evitar que esto se repita en una futbolista muy pero muy codiciada a nivel mundial y que Pachuca Femenil tiene las condiciones para ir por ella, sin duda alguna lo repito, en caso de que se llegue, se ve muy lejano el panorama pero pues esta página que sigue muy pero muy de cerca la Liga MX Femenil lo dio a conocer, dejó este texto y que evidentemente no descarta que Alexa Putellas llegue al fútbol femenil con el conjunto hidalguense ustedes que piensan amigos, amigas, ven muy descabellada la idea ven muy lejana la posibilidad de que llegue Putellas al equipo de Pachuca o bien a otro club de la Liga MX Femenil déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo si no eres Pachuca, puede ser Tigres, puede ser América Femenil otros equipos que tienen la nómina muy pero muy ancha para traer a este tipo de futbolistas déjenlo aquí abajo y con todo gusto los estaré leyendo porque ustedes son muy importantes en nuestros comentarios y en nuestro proyecto y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil ya que hablamos de esta futbolista del Barcelona nos trasladamos a nada más y nada menos que a Mazatlán dado a que ya se anuncia, bueno ya no tarda en salir el anuncio referente a Magali Cuadrado esta futbolista que había estado con las rogineras del Atlas Femenil pues estará reportando con las cañoneras esto de acuerdo a información de Bruno Hernández quien la publica y que evidentemente pues él tiene mucha credibilidad en cuanto a los rumores y fichajes y que más adelante también anuncia en torno al equipo del Pacífico que Melisa Ramos estará reportando con el conjunto cañonero así como en el caso de Claudia Lozoya quien será nueva guardameta del conjunto del Mazatlán ahí está la información que provee Bruno Hernández en torno al conjunto del Pacífico que piensan amigos, amigas de Fútbol México Femenil en torno a estas tres futbolistas que estarán reportando con el conjunto del Mazatlán dejen aquí abajo sus comentarios y con todo gusto los estaré leyendo de los fichajes que llevamos al momento en este video especial de Fútbol México Femenil y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil nos trasladamos a Puebla con el conjunto de La Franja donde hicieron oficial la llegada del entrenador Cosío como nuevo entrenador y además lo destacaron con un video vamos a verlo La Franja ha estado presente a lo largo de toda mi vida he seguido a este equipo en las buenas y en las malas hemos crecido y nos hemos hecho más y más fuertes con mucho compromiso y dedicación asumo el reto para llevar al equipo al lugar que se merece Es un orgullo ser de Puebla y es un privilegio dirigir este equipo sigamos demostrando que La Franja nos une La Franja ha estado presente a lo largo de toda mi vida he seguido a este equipo en las buenas y en las malas hemos crecido y nos hemos hecho más y más fuertes con mucho compromiso y dedicación asumo el reto para llevar al equipo al lugar que se merece Es un orgullo ser de Puebla y es un privilegio dirigir este equipo sigamos demostrando que La Franja nos une Y ahí está la presentación de Memo Cosío amigos, amigas de Fútbol México si alguno de ustedes ya conocía el nombre si lo reconocen en cuanto a su habilidad como estratega déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo al respecto del nuevo entrenador del conjunto de La Franja Y bien amigos, amigas de Fútbol México el caso de Desiree Monsivá es esta futbolista quien ya no pertenece a las rellenas de Monterrey como se ha platicado durante la semana pues ya estará unas cuantas horas de que se haga oficial de que sea jugadora de los Pumas de la UNAM una futbolista que le va a caer bastante bien a este equipo en donde no ha tenido la oportunidad de estar en los altos planos de la Liga MX Femenil y que evidentemente ayudará en torno a las futbolistas jóvenes con su experiencia he leído bastantes comentarios en torno a este rumor que ya está nada de ser fichaje que evidentemente ustedes lo ven muy pero muy bien a que llegue con el conjunto universitario dejen aquí sus comentarios al respecto de esta delantera y con todo gusto los estaré leyendo y bien amigos amigas de Fútbol México Femenil llegamos a la parte final de este video en torno a los fichajes y rumores de la Liga MX Femenil pues bueno el más importante y el que sin duda alguna se piensa y se ve muy lejano es el de Putellas esta delantera del Barcelona quien estaría llegando al conjunto del Pachuca o bien el Barcelona si no logra concretar con la renovación podría entrar algún otro club importante de la Liga MX Femenil en búsqueda de esta delantera América Femenil ya tiene ahí dos españolas porque no sumar otra pero bueno vamos a esperar en torno a lo que pase en las siguientes semanas para que inicie la apertura 2023 de los demás nombres que piensan dejen aquí sus comentarios y con todo gusto los estaré leyendo manténganse al tanto de Fútbol México Femenil porque van a ver más noticias no olviden suscribirse darle like y comentar porque su voz es muy importante en nuestro canal saludos gracias